muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a un nuevo indie bueno vamos a probar este zombie roller pinball heroes el juego que me han enviado agradecer a la editora de Avalik entertainment que vuelve a confiar en mí y que bueno me va enviando juegos poco a poco juego que salió el 2 de marzo de este 2022 15 euritos estamos ante un juego que está en español estamos de un juego una combinación perfecta de clásico pinball zombies y juegos de mazmorras dispara por nada aplasta las sordas de zombies y lucha con típicos jefes creo que es un roguelite si no recuerdo mal hemos probado varios esta semana estos días concretamente y bueno pues enseñas positivas no hay ninguna en nuestro idioma así que probaremos y veremos ahora qué tal y bueno pues vamos a probar este pequeño gran indie casi que comenzamos bueno vamos a ver qué tenemos por aquí ajustes de juego alta verdad completa si esto bajo música yo creo que se oirá bien yo sí crono trigger es un poco viejo no no tengo demasiados juegos pero gracias echa un ojo no te preocupes bueno pues no burjami báculo de fuego hechicero de fuego incapacitador o los demás están bloqueados nivel pero este tailón se bloquean el número 100 se bloquea al 100 hola se desbloquea final con rosti número 8 aburreもし ya está no queda otro normal difícil infierno pues normal tengo que ver con tanta alegancia todo el tiempo es un poco difícil Has caído de cabeza Has vuelto a olvidar quién soy Déjame que piense un momento ¿En qué estás pensando? Vamos, esfuérzate más Creo que antes te diría, amigos Un oso polar parlante y un payaso bailarino Es el más carado ¿Y quién más? Pues ya que preguntas tendré que responderte Eran la chamana Úrsula El payaso Choplin, la herrera Pekita El tiridero Don Cuervo, el gurú de las bombas Bonjour, el astronauta Gagarin y el exorcista Zag Por fin puedo respirar No te pierdas, mis amigos se han perdido por el camino Date prisa, he entendido Bueno Elige uno El objetivo del daño De temperatura del tiempo Se pulsa con R1 O mayúsculos izquierda para activar un efecto especial Usa el palanca izquierda del mando del ratón Para ajustarlo, vale, ya está Hay un montón de zombis Y son de las asistentes Saca el rolocito y salga Es para jugar Más de todos los zombis Rumba Pero bueno, las zonas Ah, vale Son de los gatillos Qué puto pinball, tú Vamos a juntar los gatillos solos De vuelta a la batalla ¡Victoria! ¡Victoria! Bueno La nueva variedad de mejora Pues sí, tiene pinta Es fácil Hace aparecer meteoritos Porque infligen daño Y aplicarlos por ahí Quemar a los enemigos En los instrumentos En los enemigos afectados Bueno, que me asustaba A ver qué pasa Ya pasa un día Y la plaga de zombis Sigue avanzando Amanece un nuevo día 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 Ah bueno Me gusta disparar Amanece un nuevo día Chica en esta No Chica en esta Oh ah ah esto que es daño de plaga total de los terrenos llanos vamos a testar qué pasa mata a todos los condis ah 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 no te quedes ahí parado utilizas paletas para golpear a los zombies este pichara corre cuando están cerca las paletas se las retroceden un poco con eso las paletas tío ah vale o sea que te atacan o sea la bola no va a perder nos van a atacar los zombies vale vale si la forma es que los zombies te quitan vida no te vio al menos si la forma es que los zombies te quitan vida no te vio al menos si o sea confirmado cual es pa confirmar ah 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 que es nuestra vida no yo para pillarle ¿Dónde está nuestra vida? B, bueno Hace aparecer un rapado que inflige daño y aplica el impacto a los enemigos golpeados por última vez No sé qué es eso de la plaga esa, tío ¿Dónde está la plaga? ¿Dónde está la plaga? ¿Dónde está la plaga? ¡Gracias! 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 Listo para luchar Todo esto con todas mis habilidades Este nivel Este es el nivel rompecabezas Usar las bodas para resolver rompecabezas y conseguir tesoros secretos Rompecabezas como una prueba de inteligencia se podría decir Cuenta el tesoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya salgo de ahí! ¡Ya salgo de ahí! Tengo que coger la llave Parece ser antes de esto ¡Ah! Voy a disparar ¡Mierda! ¡Ahora sí! ¡Hasta la he cerrado! ¡Vale! ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Si puedo repetirlo! ¡Tiempo! Vale, si puedo repetirlo Lo he hecho Incluso durante el apocalipsis Mercado Negro Hay algunos obstáculos que pueden ¿Cómo te hace estos obstáculos? Es una pala mágica No tengo palas ¡Ay! No puedo pasar ¡Tiempo! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Alco de este año arriba de la vida! ¡Gracias! Una buena limpia ahí, ¿eh? ¡Gracias! Las armas de primeros son irrevitadas, pero cada vez que pierdes te costará PS. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Gracias! 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 que la vida no sé qué recinto a esta putrefacción no sé si es bueno o malo resultará en vida evento del mapa, encuentras a un guerrero moribundo intenta cuidar al guerrero de magia, no tengo tu particularidad de consiguidez aleatoria comprarle algo de comer, pierre y más de lo se levantará y te dirá un secreto ¿y qué me ha hecho? lo hace un mejor me quita vida, vale eso joder, que cosa me agrada para todos los zombies que bien es tú ¿estás? no no ¡Ostras, ¿verdad? ¡Ostras, ¿verdad? ¡Ostras, ¿verdad? ¡Ostras, ¿verdad? ¡Ostras, ¿verdad? Tengo muy poca vida ha hecho Hace parecer caja de explosivos cerca de la bola de Pimba Está todo colapsado, tío Estoy muerto, no puedo hacer nada Ahora entiendo, vamos a matar Estoy matado Soy héroe, no puedo voy así Esperar el mapa sube de nivel en los recursos que puedas antes de que te alcance la plaga Vale, claro Pintuación 30 actos Vale Ahora vamos a... Está matado Vale Chuf ¿No? Baby ¡Gracias! 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 ¿What? ¡Hello! Parece que se ha bloqueado Se ha bloqueado un segundito ¡Gracias! 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 No me imagino que habrá que empezar de nuevo, pero bueno, la pega en combate tampoco es un problema. con ello, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Bien parado ahí! A ver si no se bloquea Mata a todos los zombis ¡Ahh! 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 ¡Uff! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Que vamos meter ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! Pero no tengo que leerlo. Esto es 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez me voy a conseguir... ¡Hostia, casi! ¡Uf! Justo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo he hecho al final, pero me lo he enchufado. ¡Gracias! 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 Busca la bomba y ya está. Ya está. Y si no por esto, ya está. Lo que le pillamos ahí. Vuelo acuático. Lanzado a los acuáticos que aplica frío e inflige daño a los enemigos. Golpe ártico. Aplica frío a todos los enemigos. Aplica frío a todos los enemigos. Aplica frío. Aplica frío a todos los enemigos. Aplica frío. Aplica frío. Aplica frío. ¡Oh! No consigo meterlo por ahí ¡Ahora! ¡Hostia! ¡No queda mucho! ¡Solo queda uno! ¡Vamos! ¿Dónde se acaba esto? ya está ¿Dónde se acaba? ¿Dónde se acaba? ¿Dónde se acaba? Vamos a matar primero a este va a decir la jefe la jefe Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¡Pala mágica! Bueno, la niña que aplica a frío a los enemigos. Queda ralentizado. A todos los enemigos. vale, vamos a la pala ahora entiendo, esto es que en la siguiente misión se nos lleva aquí la plaga, vamos a ver al boss a ver qué pasa te encuentras con un hombre que lleva un traje negro y gafas de sol, te dice que este mundo de zombies es sueño simulado pero tú serás quien salve el mundo, sacas varias pastillas y afirma que cada una revelará una revela diferente más dos está bueno, parece que estamos en el boss aviso para navegantes cabezo taladro cabeza taladro, vale abuelo chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un desierto? ¡Suscríbete al canal! 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 hostia que fallo vamos bien, vamos a coger corazones Uy, lo hemos cogido, no creo Uy, lo hemos cogido, no creo Joder, es por el otro lado Ahora, coño Oye, ¿alguna pista en esta zona desértica? La probabilidad de encontrar zombies es elevada No, no, me refiero a eso No habías encontrado un par de trastos de vapor Muchos de ellos todavía funcionan El arca necesita mantenimiento Si encuentras piezas con el símbolo de una hoja, recuerda Recuérdamelo El sueño de la hoja El emblema de la hermandad de la hoja La mayor organización de Tusco Inventora de los artilugios más poderosos No es la primera vez que escucho rumores que relacionan la hermandad de la hoja con el brote zombie Se rumorea que la hermandad de la hoja Estaba en un laboratorio secreto a las afueras de Tusco La noche previa al brote zombie Se enchufaron fantasmas y lobos aullando Pero son solo rumores y nada más que rumores No soy quien para andar con chismes Entrenamiento El enemigo tiene 4 puntos de un atributo seleccionado Esca para el tesoro cerca del refugio Afecta el daño mágico de las habilidades, el punto máximo de energía, los puntos máximos de escudo y la velocidad de regeneración del escudo Afecta la habilidad de golpes críticos A fuerza Para el final Evito de mapa En lugar de descanso que te acuerdas Se te acerca un extraño Oye, ¿sabes que muchas personas dejaron sus objetos de volar a escapar aquí? Puedo decirte dónde están esos objetos a cambio de una pequeña tarifa ¿Y dónde están los secretos? ¿Dinero? Vaya Si conoces el punto de que hay por aquí Dirías una recompensa cuantiosa ¿Qué es lo que hay que hacer? Encuentra el tesoro Vale 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 Perfecto Vale Vaya 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 No, no, no. No, no, no. Élite, ¿eh? Soy yo, ¿no? Pero esto va a ser demasiado, nos va a dar para el pelo. No, no. 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 ahn hora de la nave para empujar a los amigos cercanos. ¿No? No sé cual es esta. Habidad de apoyo. Tiene un efecto de apoyo. Puede ser equipar tres, tienes varias habilidades de apoyo unter en el panel del héroe. Para equipar habilidades nuevas, para el héroe. Mercado Negro Vamos a ver En este mundo desolado os habéis topado el uno con el otro en mi humilde tienda Han debido de ser mis bajos precios y la gran calidad de mis productos lo que os han traído hasta aquí ¿Hablas mejor que yo? Bueno, hoy acaba de llegar un carramento de refresco polar Hacía ya dos semanas desde que un animal parlante se llevara hasta la última botella No entiendo por qué viajeros a los que les gustan tanto los refrescos ¿Un animal parlante no te parece increíble? Espera, ¿se llama Úrsula? No le pregunté su nombre, pero esa botella de refresco la venía Quiere pintar a una osa polar parlante Desaparece la Úrsula que conocemos Tenemos que buscarla Esto mola A ver, ya dos no he quedado ¿Qué dice el sencilla? ¿Qué dice el sencilla? No, este te veo liquidándolo ¿Qué quiere decir? Eso dije, está guapo, es un pinball curioso Robenlight Un buen tRPG ¡Suscríbete al segundo ¡En algún ato radio! ¡Escúoth blanco! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Ver워요! ¡Vamos! 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 ¡Fou 큰 shyno! ¡Vamos! 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 ¿Qué canso este? ¿Qué canso este? ¿Por eso qué? No te entiendo, tío. ¿Lo has jugado? El juego es original, eh. Yo no soy un gran amante de los pinball, pero el juego es original, tío. No sé si es muy largo o no. No, es un poco de night. No tengo mucha pasta. ¿Esto qué es, tío? Vamos a ir ahí. Tú de vos. Segundo vos. Tiro largo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya baño que le hemos dado! ¡Súper buenas! ¿Se puede activar Diana una vez más? ¿Qué es esto de Diana? ¿Colpea una bola de pinball con las paletas y golpea a un enemigo directamente para activar un efecto especial? Bueno, no sé qué es. ¡Ah, corte de fuego! Otra vez se ha quedado bloqueado, tío. No me jodas, macho. Falla más que una escopeta feria, tío. Segunda vez que se queda bloqueado. La madre que lo parió. Segunda vez que se queda bloqueado. ¡Suscríbete! Segunda vez que se queda bloqueado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues como se haya jodido todo el avance... ¡Suscríbete! 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 vaya hombre le habíamos reventado le habíamos hecho una S nos han timado vas a disparar tú los cojones te ha dejado yo disparar hostia, más rápido que antes vale, no odio nada a ver si ahora carga hostia, me sabía de una review que había un tío que decía que era difícil no había pasado de primer boss capítulo el portal ha subido su firme valiosidad ruinas infernales soy un cabello de fuego y estoy sudando ¿dónde está? es el lugar al que nos dirigimos a las ruinas infernales tal y como me esperaba el profesor Omnipedi ya lo sabe todo solo es un apodo que me puse yo mismo no, las páginas están ardiendo mi barba, sí, alteza real ya llegamos mi barba, sí, las páginas my door están pís perdón, los belleza real State perdón, las páginas gastan arriba mientras elim Gracias por ver el video. 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 Arriba de vida. Vale, vale. Vale, vale. Joder. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! vamos a acabar con estos tío, que me dan más asco ¡Suscríbete! ¡Gracias! me da el agua para que quiten el veneno se ha salido el rey ahí ¡Uf! mira lo que tenemos aquí esta ¿Qué? nada ¿eh? ¡Suscríbete! se me mueren los que estos ¡Hostia que! ah, ya está no es malo a ver dificultad 8 a ver, puzzle coño, qué mal ah, coño, hay ahí ah, coño, hay ahí ¡Ugh! está agarrido mucho, punto, ¿eh? ¡Mierda! ¡Hijo, me llevo todo menos! ¡Mierda! ¡Como hostias! ¡Que va tío! no sé cómo golpear el... yo creo que tengo que golpear la caja esa que va Parista de Napa, lanzar gastos de fuego de la bola que pinga que pinga. Parista de Napa, lanzar gastos de fuego de la bola que pinga. Parista de Napa, lanzar gastos de fuego de la bola que pinga. Parista de Napa, lanzar gastos de fuego de la bola que pinga. Parista de Napa, lanzar gastos de fuego de la bola que pinga. Parista de Napa, lanzar gastos de fuego de la bola que pinga. Parista de Napa, lanzar gastos de fuego de la bola que pinga. Mierda, daño 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 Mierda, daño